Buenos días, me llamo Filipe González, me presento rápidamente porque tengo solo 18 minutos, soy francés, me llamo Filipe González García, francés, de Extremadura. He creado hace unos tres años la comunidad de Instagramers, empezando un poco, pues como lo decían los anteriores ponentes, pues como con un movimiento de montamos un grupo de Instagramers de fans de Barcelona y después fue de Madrid y hoy hay 350 en el mundo. Y hoy asesoramos incluso a la propia Instagram. Pero hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar más del mundo de las aplicaciones. ¿Vale? Hace como cinco años me pasé del mundo de Internet puro y duro y de las webs a una empresa de televisión que se llama Canal, bueno, entre otras cosas, tiene Canal Cocina, Canal de Historia, y monté una aplicación de cocina que fue la primera aplicación de cocina que llevaba videos, recetas en el mundo. En unos meses la aplicación llegó a ser, bueno, primera en Apple y ahora hoy en día tenemos un millón y media de descarga de esa app. Eso me ha ido interesándome cada vez más al mundo de las apps y por qué nos estaban cambiando tanto las vidas a todos, ¿no? Hablábamos antes del WhatsApp y de cómo, qué hubiera pasado si Julieta y Romeo hubieran tenido WhatsApp. Pues yo hoy hablaré también de lo que probablemente Napoleón hubiera dicho con las apps. Y sobre todo lo que dijo Napoleón, hay muchas cosas que dijo ese señor pensando en estrategias de guerra que hoy se podrían adaptar a nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras empresas. Entonces, yo cuando empiezo una ponencia, y si me funciona bien esto, debería estar bien, ¿vale? Vamos a hablar de este gran señor subido a un caballo blanco, ¿vale? Entonces, ya es cuando ya no sé si tengo que apuntar a los... Entonces, cuando empiezo las ponencias siempre empiezo por hablar del tiempo, siempre. Los que me hayan visto, hable de cualquier cosa, hablo del tiempo. No es igual ir a escuchar a Filip durante 18 minutos que durante 18 horas. Dices, ya tengo otras cosas que hacer en 18 horas que escuchar a este, ¿no? Y si ya te digo, vas a pasar 18 años de tu vida con él, dices, wow, ¿vale? Las cosas te las vas pensando un poco más. Entonces, como decía Napoleón, ahí el tiempo es algo muy importante. El tiempo marca la evolución de nuestra especie, ¿vale? De cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo nos estamos relacionando con los demás. Marca la evolución y marca también los sentimientos. Y esto es muy importante. No querrías igual a una mujer si te dirían, vives 500 años, dice. 500 años, tengo tiempo de enamorarme, 2.000 o 4.000 veces, ¿no? Entonces, es completamente diferente y es diferente el tema de los sentimientos también dentro de la empresa, los proyectos, porque al final son todos sentimientos que compartimos. Yo lo que digo que cada vez más en esta sociedad que estamos viviendo, cada vez más se digitalizan los sentimientos. Es imposible escapar a la digitalización de los sentimientos. El amor, te enamoras en Internet. Y de hecho, incluso estos dos señores, que son Steve Jobs y Bill Gates en esta espectacular foto de cuando eran jóvenes, no resistió su amistad a la digitalización, ¿vale? Pero hicieron avanzar mucho las cosas. ¿Qué tienen en común estas cinco empresas? Rápidamente, tengo solo pocas minutos. ¿Alá? ¿No me habéis escuchado? ¡Es el tiempo! Moulinex era para cocinar rápido, McDonald's comer rápido, Mithik para ligar rápido. ¿Nos habéis enterado? Bueno, en fin, sigo. Estamos viviendo una lifetime, un periodo de vista de vida que estamos considerando como lifetime hypermanagement, que es que queremos vivir nuestra vida como una empresa. Tengo que ser el hombre de negocio, el padre de familia deportista, a los 50 vivo como si tuviera 20. Yo he empezado ahora a hacer skateboard. Desde hace 30 años no me había subido a un skateboard, pero era una locura. Entonces, todo eso es, queremos cada vez más gestionar nuestra vida como si fuese una verdadera empresa y eso lo que nos ayuda a gestionarla cada vez mejor son los móviles. Los llamo los time makers. Te ayudan a ganar tiempo sobre el tiempo. ¿Vale? Y este señor dijo un día, a quien madruga, IOS le ayuda. ¿Vale? Y este señor inventó toda la historia relacionada con el mundo de las apps. Porque las apps, ¿qué son? Al final nos facilitan la vida y nos hacen ganar tiempo. Básicamente, nunca nos hacemos esa pregunta. Pero realmente, ¿para qué una app? Hay apps para ganar tiempo, bueno, para pasar tiempo y otras para ganar tiempo. Es complicado que no encontréis una app, que encontréis una app, voy a encontrar esta app, estoy usando esta app para perder tiempo. Y le dices a tus amigos, ¿quieres perder tiempo? Usa esta app. No. Es ganar o pasar el tiempo de la forma mejor. De hecho, nos estamos enamorados, ya no de las marcas de antes, McDonald's, Mythic y tal, que te hacían ganar tiempo, un cierto tiempo, sino de estas nuevas, Apple, Google, que dices, en solo un toque puedo decir algo, buscar algo, y facilitarme mucho las cosas. ¿Vale? Adoramos las apps que nos ofrecen el mejor ratio satisfacción-tiempo. Es decir, hay mucha gente, ayer leía que se pasaba en el mundo, 18% del tiempo pasado, en redes sociales las dedicabas a Facebook, y tantas horas a tal otra aplicación. Es una pasada, quiere decir que es lo mejor para ti en tu vida, en ese momento. ¿Vale? Entonces, las apps, esto es muy importante, también es que nos permite ganar tiempo sobre el tiempo, como decía, y multitaskear. Y aquí muchos de vosotros, el multitasking, que es hacer varias tareas a la vez, en inglés. Aquí, viendo la tele, ¿quién no tiene cuatro mandos, tres ordenadores? Hay cosas más deprimente, conduciendo, el mayor enemigo de la DGT, la gente en los semáforos. Oh, ¿qué estará haciendo ese? ¿Mirándose los zapatos? No, está mandando un WhatsApp. ¿Vale? Con amigos, también un gran clásico, estás tomando tapas y dices, y hace cuatro años que no habías visto a los amigos, estás contando, estoy con los amigos, a otros que no están, lo que decíamos antes. ¿Vale? Y claro, por supuesto, en la cama, eso ya se ha convertido en el tercer amigo en la cama, ¿no? Que es el ordenador, el tablet, ¿no? Entonces, ocho de cada diez españoles están pendientes del teléfono aún estando con alguien, con otra persona. Eso cada vez más se ha convertido en algo completamente natural. ¿Vale? Entonces, yo los llamo los dead time killer. 25% de los americanos reconocen ir con el tablet al baño, 75% con el móvil. Yo mi equipo, en mi trabajo, cuando hay uno que desaparece, digo, ¿dónde estará? Me pongo en WhatsApp, si está online es que está en el baño. Voy a mandar a todo el equipo de social media al baño. Allí por lo menos rentabilizas el tiempo. ¿Vale? Es decir, la audiencia que tienes en tu tele, en tu... es el tiempo que realmente te hacen caso. Hoy hay un gran discurso. ¿Es que la gente realmente ve la publicidad? La gente realmente se entera. Yo ya no veo el fútbol, el Real Madrid, Barça, estoy así, ¡gol, Ronaldo! A ver... No, Ronaldo no mete mucho gole al Barça, pero... Entonces, bueno, pues cada vez más estoy haciendo otras cosas y me pierdo hasta el patrocinador que llevan a la camiseta. Estamos en el mundo del negocio de la atención. Y es decir, en estos años que van a venir, la gente va a estar haciendo cada vez más cosas y le vas a decir ¿y dónde le pongo la publicidad? Si este, ¿qué no? Para de moverse. Antes estabas en el metro, en el tren o en el tal. Entonces, va a ser más, cada vez más complicado para los negocios y aún más llegando tecnologías como esta. Las Google Glass que tuve la oportunidad de probar, este no soy yo, es el señor de Google, claro, pero probé las mismas en San Francisco hace un mes y la verdad es que nos va a cambiar la vida totalmente. Entonces, hay debate de la privacidad, ¿qué va a pasar con eso? ¿Me va a sacar foto? Pues, es muy curioso porque estas personas de Google ya han patentado el paper glaze, es decir, que podrán decirte qué estás mirando en la pantalla y decir si efectivamente has visto un anuncio y cobrárselo al usuario. como hacen con los clics en AdWords. Entonces, esto es impresionante y no es dentro de 50 años. Yo os digo que en dos o tres años todas estas cosas las vamos a tener asumidas como el WhatsApp. Curiosamente, también, hablando de eso, hay una pareja de españoles que para que veáis que el tiempo es muy importante, los de Google estaban pensando yo quiero controlar el ojo y hay una pareja de extremeños que han dicho pero estos tíos ¿cómo van a controlar las gafas? Van a ir todo el rato la gente tocándose la gafa o hablando con la gafa en el metro oye, por favor, ponme elmundo.es no, escribe a mi novia no, vas a necesitar un mando y curiosamente esto es una historia que contaré en otra ponencia probablemente dentro de unos meses que es que una empresa una pareja de españoles más bien el marido un día se despertó y dijo ¿y cómo van los de Google cómo van a mandar a sus gafas? Se fue a la cocina cogió la pinza de esta de las bolsas congeladas y le dijo a su mujer ¿sabes lo que es esto? Su mujer dijo no sé es un mando a distancia para las Google Glass su mujer estaría loca pero hoy lo han hecho con una persona de Barcelona que les ha desarrollado el software el único que lo hacía en España y han conseguido tener un mando a distancia para ese aparatito que va a revolucionar el mundo lo que volvía de la audiencia no estamos combatiendo contra las teles ni las webs ni el móvil combatimos todos contra todos ya no es Tele 5 contra Antena 3 esto ya se están dando cuenta cada vez más que la audiencia es lo importante donde están los ingresos y por eso es Total War como digo y voy a empezar a hablar un poco de Napoleón y me quedan 7 minutos con 13 ¿vale? entonces Napoleón dijo una serie de cosas muy inteligentes que puedo aplicar a mi negocio y vosotros también a vosotros para triunfar hay que tener más que nada sentido común y es verdad cuánta gente me viene a ver en esto de las apps y me cuenta unas cosas me dice oye esta app es súper chula tal y cual digo ¿y tú crees que eso va a entender la gente le va a interesar si va lo que decía antes va a perder mucho más tiempo en tu app que otra cosa o realmente tu empresa necesita una app si vendes no sé tornillos para industria pesada no lo sé ¿vale? entonces el sentido común yo cambiaría el nombre marketing de hecho por sentido común soy director del sentido común de mi empresa en mi empresa hay mucho poco sentido común a veces y en todas ¿no? el hombre se mueve por intereses o por miedo también es algo que olvidamos es que no pensamos en qué son los estímulos que nos cambian la vida y por qué hago una cosa o no entonces no el de tu interés tuyo porque a lo mejor a ti te interesan pues no sé las palomas y las estudias pero a lo mejor realmente el potencial está en los otros 40 millones de personas que no le interesa ¿no? una cosa que era muy interesante que decía que también nos movíamos por amor, dinero, honor o sea Napoleón no sólo hablaba de guerras también era un gran playboy y es lo que lo que tiene que lo que tiene que intentar nuestra app es suscitar esa pasión ¿no? ¿veis la gente cuando se enamora de una app como la de Instagram es que sin necesidad de publicidad en unos meses todo el mundo está loco por la app que el día que se cae es pero no me funciona el Instagram como en Twitter era pero por qué no funciona Twitter si lo necesito ahora y antes le decía a mi chica decía es que sin wifi es que estamos muertos si no hay un enchufe o wifi en un sitio ya estamos completamente muertos ¿no? la opinión pública es algo a que nada es un poder al que nada se resiste también eso es algo muy importante ¿qué imagen va a tener la app que vas a desarrollar en algún momento para tu empresa? va a vehicular muchas veces la gente dice es una app es para trastear pero al final vehicula la información de tu empresa y tu imagen no puede haber un contraste entre lo que cuentas en el móvil y lo que cuentas en la web y lo que cuenta después la persona por ejemplo en mi caso en televisión una batalla puede decidirlo todo un detalle puede decidir la batalla yo tengo muchas batallas con los desarrolladores de apps porque dice ah da igual que el botón sea redondo o cuadrado ¿qué más da? no tiene una razón es que a lo mejor ahora lo que se lleva es el redondo o sencillamente el cuadrado te hace pensar que a lo mejor es la forma de salir de la app o cosas así el detalle es muy importante no solo en los negocios que para mí yo que he trabajado también en restauración a un momento dado pues en restauración el detalle es importantísimo que a lo mejor no estén discutiendo dos camareros en una sala aparte porque se les oye entonces todo eso es muy importante otra cosa que decía es que la ambición nunca se detiene ni caminando hacia la grandeza y es verdad en las apps puedes ser súper exitoso tres meses y dentro de tres meses ya no te conoce nadie tienes que ser un permanente por eso nos van mandando cada vez más nueva actualización nuestra actualización porque muchas veces esa pequeña actualización es la que permite recordarte que esos señores existen porque es lo que decíamos tengo mucho tiempo y probablemente 80% de las apps que tengo hoy ya no las tendré el año que viene en mi móvil las borraré entonces si no quiere que te olviden que te borren tan fácilmente tienes que hacer todo para que te recuerden no detengas al enemigo en su camino al error eso es también tú no vayas a una conferencia para decir mis competidores que mal lo hacen ¿por qué hicieron eso? déjalo ¿qué más da? ¿a ti te importa que se vayan a estrellar? tú piensa en lo tuyo ¿no? ¿vale? lo más importante para un soldado son la constancia de la disciplina muchas veces me dicen ay Felipe y lo de por ejemplo en el tema de Instagram ¿cómo has conseguido tener una red mundial de 350 tíos? pues porque trabajo todo a las noches sobre el tema esto no es ir de copas no llegan las cosas así porque tienes suerte hay que dedicarle muchas muchas horas y la gente como el de Facebook también que ha sido muy exitoso es porque ha pasado decenas de cientos de horas allí metido en su casa programando buscando y removiendo todo ¿no? cuando quiero que un asunto no se resuelva lo encargo a un comité eso es mi frase favorita de Napoleón si quieres torpedear el proyecto de un amigo de otro departamento oye ¿por qué no montamos un comité? y no va a salir el proyecto adelante porque el financiero a la pasta oye esto vale mucha pasta entonces ya podéis ir con cuidado con lo cual los que van a crear dicen oye vete a lo seguro ¿vale? porque si no el financiero nos corta la cabeza entonces eso me encanta las apps son hoy nuestras mejores aliadas ¿vale? desde luego nos permiten manejar hemos dicho nuestras vidas ¿vale? y para resumirlo porque ya estoy en mi sprint final siempre me dicen oye Phil ¿tú crees que esta app me funciona? cuéntamela bueno es una app que te permite que te das de alta que después le sigues a tus amigos te devuelven el se following y no sé qué y digo olvídate si no me explicas tu app en siete palabras como en publicidad se hacía siempre olvídate yo Canal Cocina el éxito fue Canal Cocina el primer vídeo el primer libro de recetas con vídeos en una app punto y la gente se lo va contando pero si tienes que contar todos esos temas pues imposible ¿no? en el móvil no se lee ¿vale? cada vez más vamos a ir a un vamos a ir a un mundo donde vamos a usar vídeos y imágenes porque las imágenes son más entendibles creíble y duradera aunque nos digan mucho tiempo que este señor no fue a la luna nosotros seguiremos pensando que estuvo en la luna porque las imágenes se quedan en el cerebro mucho más tiempo que las palabras voy a pedir un extra de tiempo por el mando os lo digo ya triunfa la imaginación las apps que funcionan son las apps que llevan imágenes o vídeos como YouTube Pinterest Vine con los mini vídeos line que llevan emoticonos o Instagram el gran bombazo de las fotos triunfan las letras triunfa la imagen sobre las letras lo que os comentaba ¿no? y triunfa la app que no se lee cada vez más vamos a ver apps que no necesitan idioma que funcionan solo con iconos también habéis visto el iOS 7 este nuevo probablemente todos son iconos porque además son internacionales la gente lo entiende todo con iconos y lo que diría también es que la publicidad en el móvil hoy la rechaza el 80% dice que no quiere publicidad en el móvil porque se equivoca hacer click la publicidad que triunfará será la publicidad que no se verá que estará integrado en el contenido triunfará también el internet que no se toque probablemente mañana y no es tan lejos iremos con las gafas haremos alguna cosa y han hablado también de teclados aquí debajo de la piel que no es algo así bárbaro que te permitirán no tener que llevarte nada contigo y ya bueno pues para acabar yo abogaría por una feminización del sector ¿vale? voy a muchos congresos con temas de apps y de internet y solo son tíos parece San Francisco de verdad el barrio del Castro que me encanta de hecho ¿y qué decía Napoleón? la única forma de ganar frente a una mujer es salir huyendo ¿por qué no coger más mujeres en la empresa? entonces bueno pues nada yo os quería agradecer haber estado este tiempo que de hecho se me ha agotado espero que hayáis un poco reflexionado sobre qué vais a hacer el resto de vuestra vida con lo que os queda y os agradezco mucho haber estado aquí conmigo gracias 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 aplausos gracias 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 gracias